¡Suscríbete al canal! Pero además, gente, tenemos curiosidades, tenemos un posible Step of Play que se ha filtrado por ahí de una forma bastante curiosa, pero bastante ingeniosa, vamos a comentarlo, y ahora os comentaré porque coincide con una fecha muy especial para PlayStation que se cumple este año, que muchos de vosotros que estéis ya más puestos pues ya sabréis, pero es bastante curioso. Vamos a comentarlo también, pero primero, gente, vamos con repasar un poquito las ofertas, ¿no? Las ofertas que podemos tener de ahora en campaña navideña, Black Friday, campaña navideña, que ya están activas y que también evidentemente se extienden a la propia consola, ¿vale? PlayStation también va a estar oferta en algunos países, ahora os lo comentamos todo. Así que vamos a repasar qué títulos están de oferta, pero antes, gente, quiero comentar que tenemos otra cámara que me han cedido. Tendréis pronto el unboxing, no sé si yo lo habré publicado cuando publique este vídeo, en principio no, pero bueno, esta es la cámara habitual que utilizamos, esta es la secundaria que muchas veces utilizo en algunos planos, y esta es la que me han mandado, esta, que la verdad que luce increíble. El desenfoque del fondo no le hagáis caso porque lo utilizo así, es un efecto bokeh que tiene, pero además tiene gestos que creo que ya lo mostré en algún vídeo y la verdad que el zoom que hace, tiene un sensor Sony, ya lo comentaremos para la gente que le interese porque vale mucho la pena el precio que tiene y como la calidad que ofrece, ya os digo, se puede quitar el desenfoque, ¿vale? El fondo está desenfocado a propósito, ¿vale? Porque ya que tenemos tres cámaras en el setup, pues bueno, dejamos así, ¿no? Bueno, chicos, no me enrollo más, vamos con el tema que quería comentaros y es esto, ¿vale? Tres ofertas de PS4 y PS5, evidentemente empiezan hoy en el momento que publicamos este vídeo, 13 de noviembre de 2024, y atentos porque hay muchas cosas interesantes, aparte de toda la saga Final Fantasy que está de oferta, y sí, sí, toda la saga Final Fantasy, ¿vale? Ahora lo comentamos, pero hay algunas cosas que he señalado por aquí que están bastante interesantes, por ejemplo, el A Piter's Tale, que pasa a 2.79, es un indie, pero de 7 euros pasa a 2.79, está bastante bien, he señalado algunos que sean, que me resulten interesantes, ¿no? Como el Daily Night, a la gente que le interese, pues tenemos la Echance Edition, que pasa de casi de 30 a 9 euros, o sea, que creo que las ofertas son bastante interesantes. Luego tenemos una que probablemente arrase, que es la de Esports Football 2025 Deluxe Edition, que pasa de 110 eurazos a 66, ¿no? Por lo tanto, creo que está bastante interesante la gente que no lo tenga, ¿no? Luego tenemos el Fire Cry, que también pasa la Gold Edition, el Fire Cry 6, que pasa también de los 100 a los 24, o sea, que creo que es una buena rebaja también. Luego tenemos Mortal Kombat 1 Collection, que también igualmente pasa de los 90 a los 60, prácticamente, sale también muy bien. Naruto Boruto Shinobi Striker Deluxe Edition, pasa de los 40 a los 15, aproximadamente, o sea, creo que son ofertas bastante curiosas, ¿eh? Naruto Boruto Ultimate Ninja Storm Collection, también pasa, Deluxe Edition, pasa también de 85 a 50, aprox. Resident Evil 7 Gold Edition, más Village Gold Edition, o sea, los dos juegos, pasan de 80 a 30, más o menos. 29,60, o sea, me parece un muy buen precio para la gente que no haya podido jugar a los Resident Evil, tanto el 6 como, perdón, como el 7 como el 8, el Village, está bastante bien. A mí me gusta, creo que me quedaría con el 7, pero el 8 no está mal, hay momentos que me chirrían, pero es un gran juego también, ¿no? Luego tenemos por aquí The Crown, The Crew, el 2, que está bastante chulo, aunque, bueno, la Gold Edition pasa de 90 eurazos a 18, o sea, que es un buen momento, ¿eh? Para pillar cositas, como por ejemplo el Xenon Valkyrie este, que pasa de 10 a 1 euro, o sea, prácticamente te lo están regalando. Luego hay más, como podéis contemplar aquí, que no he señalado, yo me centro en los que creo que son interesantes, como por ejemplo el If Memories of Cell Z, que está bastante chulo, es un juego bastante raro, que tienes que ir al bosque, ¿no? A recolectar, avanzar, regresar, es bastante curioso, pero bueno, este juego yo me lo pasé en emulador de PS Vita, creo recordar, o de PSP, PS Vita diría yo, lo emulé, ¿vale? Pero está, yo no sabía que estaba este para PlayStation, pero bueno, pasa de los 40 a los 12, ¿vale? O sea, que está muy bien, o sea, igual me lo pillo, no lo sé, pero es un juego bastante... Bueno, luego tenemos, esto sería la Deluxe Edition, si queréis el juego normal, pasa de los 30 a los 9, o sea, que está regaladísimo, aunque por 2 euros vale la pena la Deluxe Edition, aunque no sé lo que trae esa versión, pero bueno. Luego tenemos Zone of Enders, que pasa de los 30 a los 6, prácticamente, 6 euros, o sea, hay más cositas, pero bueno, yo se le he añadido aquí algunos que me resulten a mí interesantes, como podéis, podéis pausar la pantalla y contemplar vosotros los que no están marcados, por si os interesan. Luego, si investigamos en la Store, tenemos cositas muy interesantes, como os decía, la propia saga Final Fantasy está también de oferta, tenemos Tekken, que pasa de los 80 a los 39, 40, luego hay más cositas, ¿no? Interesantes, como el... este es el pack que os comentaba antes, el Dragos Dogma 2, que es bastante reciente, pasa de los 74 a los 39, Persona 3 Reloaded pasa a 34, de 70, o sea, hay cosas curiosas, ¿no? Aquí tenemos este pack también, que sé que me va a saltar el primer pílorco, El Espiro llega a Game Pass, ya lo sabemos, que llega a Game Pass, el juego salió en 2018, por si no lo sabíais, el juego salió en 2018 y están ahora alegrándose que llegue Espiro a Game Pass, gente, el que le interesaba a Espiro, lo más probable es que ya lo haya jugado, ¿vale? Porque es de 2018, pero bueno, independientemente de esto de que Game Pass le suelte juegos caducados nuevamente, que sepáis que aquí el interés en no lo haya jugado y no tenga Game Pass o no quiera jugarlo en Game Pass, porque recordemos que el juego no es tuyo, es cedido, pues lo podéis adquirir por 25 todo el pack, o sea, el lote de los tres juegos de Crash Bandicoot y los tres juegos de Espiro, o sea, que creo que por 12 euros, por 12 euros juegas en el Game Pass un mes al Espiro, por 25, juegas a todo Crash y a todo Espiro todo el tiempo que tú quieras, ¿vale? El mismo caso es el pack este de aquí, no sé qué juegos es, es el Time Racing, el Crash Bandicoot, Crash Team Racing y aquí, no sé, creo que es el mismo pack que aquí, ¿no? Pero bueno, lo tenéis aquí puesto, ¿vale? O sea, que este pack son seis juegos prácticamente, son tres y tres y la verdad que me parece un pack súper chulo, la verdad. Bueno, siguiendo con más ofertitas, también está el Monster Hunter World, esta es una expansión que sacaron, creo, que está por 9 euros, también está regalada, también tenéis el juego base Monster Hunter World a 9 euros, lo digo por si queréis retomar Monster Hunter antes de que llegue este nuevo Monster Hunter que está muy cerquita, pues bueno, que sepáis que el anterior, que el Monster Hunter World está bastante rebajado. Luego tenemos por aquí, no sé si he puesto alguna cosita más, he marcado alguna cosita más por aquí, el Sonic Nia también, que yo lo tengo en PC y si os gusta Sonic clásico está genial, sinceramente, es lo mejor que se ha hecho de Sonic en muchos años y, bueno, pasa 9 euros, 10 euros, ¿vale? De los 20 que suele costar. ¿Tenéis algún DLC también por aquí? Bueno, también he puesto aquí Stalker, el primero, y vuelvo a decidir lo mismo. Sé que el 2 llega a Xbox. Es que ya os conozco, la gente de los comentarios, la gentuza, porque los que ponen esto son gentuza, pero bueno, que ya sé que sale el 2, podéis contar conmigo 3 meses y sale en PlayStation, ya os lo adelanto, pero bueno, sabemos que llega pronto a Xbox, pero bueno, la gente que tenga PlayStation y quiera esperar al 2 cuando llegue, que va a llegar, pues que sepáis que podéis jugar al primero. Al primero lo tenéis aquí rebajado por, bueno, 14 euros, ¿vale? No sé si he marcado alguna oferta más por aquí que me parecía interesante. Simplemente aquí, aquí he marcado alguna, ¿no? Como por ejemplo este, Ice Combat 7, que también pasa de 70 a 10 euros, el Mad Max pasa a 5 euros, que me parece un juego súper interesante. Yo me lo pasé en PC y está regalado. 5 euros, si no queréis gastar mucho y queréis un juego bastante entretenido, pues ahí tenéis una opción, ¿vale? Lo digo, esto es un poco al azar, ¿no? Las ofertas que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, Kindle Hands HD 1.5 Plus 2.5 Remix, que vaya a nombres. Bueno, pues aquí tenéis los dos títulos. Pues ahí los tenéis por 20 euros. O sea, me parece también un regalazo, porque estos juegos te van a ofrecer muchísimas horas de entretenimiento. Si te gusta el RPG y te gustan los personajes de Disney, te gustan también los personajes de todo, ¿no? De Final Fantasy, de todo, pues ahí lo tenéis, ¿no? Bastante buen precio. Y por ahí creo que ya no se ha leccionado nada, pero hay cosas también interesantes, ¿no? Que podéis vosotros ya ir buscando. Recordemos que la página de PlayStation Store tiene 120 páginas. O sea, yo he ido a algo más interesante, pero no he repasado todas. He repasado bastante, pero hay muchas páginas, ¿vale? O sea, aquí podéis vosotros echar un tiento. Pero que sepáis que está de oferta y, bueno, es un gran momento, ¿no? Para pillar alguna cosita de estas. Luego, como os comentaba, las rebajas también se van a expandir o extender a la consola, ¿no? Tenemos aquí que Sony rebajará a PlayStation 5 Slim por tiempo limitado en campaña navideña y Black Friday, ¿vale? Esto en algunos países. De momento, en Latinoamérica, en la TAM, como se conoce, bueno, pues Sony confirma que hará un recorte de precio de PlayStation 5 Slim precisamente en modelo edición digital, ¿vale? Lo digo por si os interesa, porque luego podéis pillar el lector aparte, porque ya sabéis que en la Slim se puede pillar el lector aparte. Que también está rebajado el lector, por cierto. Y gracias a este descuento, bueno, pues está rondando los 379 dólares, ¿vale? Es una rebaja de 70 dólares, ¿vale? No es una locura. En otros países está alrededor de este precio. Y esto de momento, de momento, está confirmado solo para Estados Unidos y la TAM, creo, ¿vale? Se espera, aquí lo tenéis. Con la oferta esta de Play Half of Limits, que es, bueno, el logo que le han puesto, el eslogan PS5, que promociona un precio especial de 379 dólares. Y la oferta estará vigente durante Black Friday y expirará después de 24 de diciembre, como os comentaba. En principio, de momento, aquí en Europa no se sabe nada, pero parece ser que también va a llegar, ¿vale? De momento, solo ha aparecido rebajada en Estados Unidos, pero como confirmaba, aquí también en México concretamente creo que también estará rebajada, ¿vale? Así que, bueno, que lo sepáis, que a quien quiera una PlayStation y no pueda acceder a una PlayStation 5 Pro o no lo quiera gastarse tanto, pues, bueno, tenéis en cuenta que el modelo Slim está ahí, bueno, pues, rebajado, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es interesante este modelo, ¿no? Ya me comentaréis cómo se contempla esta cámara, porque yo creo que tiene muy buena calidad, ¿eh? Comparando con el zoom que yo utilizaba la otra cámara, que es esta, no sé vosotros cómo... Porque es cierto que la otra, esta cámara tiene un plano muchísimo más abierto, pero si hago zoom tenemos un plano similar y creo que la diferencia de precio es casi 5 veces entre una cámara y la otra. Y creo que está muy bien, ¿eh? Está muy bien, la verdad. Bueno, seguimos, chicos, seguimos, que no quiero tampoco extender mucho esto, simplemente era comentar las ofertas y también comentar lo interesante. Que lo interesante viene ahora, chicos, lo interesante viene ahora, que es bastante curioso, y es que PlayStation ha hecho un anuncio en el cual, pues, parece ser que se ha filtrado algún evento que podríamos tener dentro de muy poquito, ¿no? Un Step of Play o un PlayStation Showcase, no sabemos, pero, como os digo, aquí vamos a estar jugando mucho con las cámaras, ¿no? He puesto muchas cámaras en el setup, las dos que ya tenía, más la que me ha mandado, que le haremos el setup, el unboxing muy pronto. Ya os diré cuál es, así que, bueno, ya me comentáis si mola o si, no sé, si es más difícil seguir los vídeos así, no sé, comentadme vosotros lo que opinéis. Y, como os comentaba, pues, tenemos esto, ¿no? PlayStation 5 parece esconder la fecha del próximo PlayStation Showcase. Step of Play solo y celebrará en diciembre coincidiendo con el 30 aniversario de la primera PlayStation. Y esto es lo que es curioso, ¿no? Porque resulta, resulta que estaba investigando y digo, hombre, Step of Play en diciembre y PlayStation Showcase no suelen hacer en diciembre. Y hace años que no hacen, siempre es en enero, febrero o en octubre, noviembre, pero diciembre es raro, ¿vale? Porque es campaña fuerte de Navidad y no es el momento. Pero, quizá tengamos este evento que podría ser algo especial. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que si nos vamos a la primera PlayStation cumple el 30 aniversario justo el 3 de diciembre, salió en 1994 en Japón. Evidentemente, a otros mercados llegó más tarde. A Europa llegó casi un año después. Pero, la fecha de salida oficial de PlayStation es el 3 de diciembre de 1994, ¿vale? Lo digo precisamente porque esto es muy curioso y es que fijaos lo que se ha descubierto en este tráiler, ¿vale? En este tráiler, jugar no tiene límites, este tráiler lo han publicado hace 18 horas desde el momento que yo publico esto. O sea, no tiene mucho tiempo, pero fijaos que hay un momento que lo vamos a poner aquí en grande para que vosotros lo contempléis. De hecho, voy a poner la cámara más pequeña para que vosotros lo contempléis bien. Fijaos por esta zona donde está el ratón porque esto es lo curioso. Vamos a silenciarlo. Ahí, ¿vale? Quiero que tiene un poquito más atrás. De hecho, vamos a poner la cámara lenta. Vamos a poner esto 1080, no sé por qué no estaba puesto. Y vamos a poner la velocidad. Ahí lo tenéis. 3 de diciembre. 3 de diciembre. Y cuando pasa esta persona por delante de la estación, hará un zoom. 3 de diciembre de 2024. Claro, aquí la especulación ha saltado. ¿Por qué? Bueno, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Esta es la imagen que quería que contemplaseis. Vamos a poner la cámara completa otra vez. Esta. 3 de diciembre de 2024. Bueno, como os he comentado, 3 de diciembre de 1994 sería el aniversario. Por lo tanto, parece ser que se está filtrando, ¿no? Podríamos decir que es una especie de filtración del próximo evento, ¿no? Igual es una reminiscencia que han puesto ahí para recordar, pues, PlayStation, ¿no? Estación de juegos. Era una estación de trenes. El trailer. Está el anuncio. Igual es una reminiscencia. Simplemente es una anécdota y está ahí puesta por... Porque sí. Pero yo creo que está pensado, ¿no? Yo creo que está pensado. Y aquí nos lo confirman, ¿no? En esta publicación en la cual... Este año se celebra el 30 aniversario de PlayStation. PlayStation, Sony, y se espera que la compañía realice una celebración a la altura. Ya lo ha hecho, en parte, anunciando ciertas acciones de merchandising, así como la deseada edición ilimitada de PS5 y PS5 Pro, con estética de la primera PlayStation, etcétera, etcétera. Creo que también llevaba los mandos y tal. Parece que Sony podría esconderse unas bajo la manga. La comunidad está convencida de que el 3 de diciembre, día exacto en el que se lanzó al mercado la primera consola de la compañía, habrá algún tipo de evento de PlayStation. Y, evidentemente, en este tráiler, pues bueno, Sony podría haber escondido la fecha de su próximo evento en el reciente anuncio de PS5. Anuncio, jugar no tiene límites, que es el que os he puesto. En el segundo 47 del vídeo, se hace un zoom en la pantalla de la estación de tren que marca unas fechas y horas muy particulares. 3 de diciembre de 2024, ¿vale? Que podría ser 3 de diciembre a las 20.24. 8.24, podría ser, ¿no? No sé si es 2024 o la hora. No sé si es el año o la hora, ¿vale? Podría ser las dos cosas. Pero es bastante curioso, ¿no? Por lo tanto, bueno, podrían ofrecernos un evento, podrían ofrecernos algo ahí que podamos tener reciente, como os digo, respecto a PlayStation. No sé, ¿vosotros qué opináis de todo esto? Yo creo que algo quiere decir. No sabemos si... Yo creo que se refiere a la fecha del día, no a la hora, ¿vale? 2024. La hora ya la confirmarán más adelante, entiendo, ¿no? Pero, pero, es cierto que podría ser la hora también. Así que me gustaría que vosotros me comentaseis qué os gustaría si se anunciase algo, ¿no? Porque ya tenemos PlayStation 5 Pro en el mercado, pero podrían venir ahora los títulos, ¿no? Ahora toca el turno, ¿no? Ya hemos tenido el tema hardware, ahora tocaría el turno al software, ¿no? Esto es una realidad. Entiendo, ¿no? Que hace poco se confirmó Ghost of Geotei, tenemos Death Stranding por ahí, que podría aparecer, podríamos tener novedades de otros títulos, no sé, así que alguna sorpresa de otras compañías. Está Bluepoint por ahí, están otros títulos, otros estudios que están desarrollando juegos. Así que estaremos muy atentos a todo, gente, como siempre. Aquí estaremos para informar todo lo que se dé. Y nada, chicos, comentadme también el tema de la cámara. Voy a poner aquí de forma para que vosotros contempléis que esto es un efecto, porque quiero que... Bueno, lo podéis contemplar, ¿vale? Esto ya, cuando le hagamos el review, pues contemplar que el efecto está desenfocado a propósito, ¿vale? Esto lo podemos regular del software, ya os lo mostraré en el vídeo, pero creo que queda bastante pro, ¿no? Esto así. Así que nada, gente, los dejo por aquí. Comentadme vosotros qué opináis de todo esto. Y como decía, gente, pues ya lo comentaremos esto en el unboxing que le hagamos especial a la cámara. Así que, pues nada, chicos, comentadme vosotros qué opináis de todo esto, de las ofertas, de PlayStation, del tema de... el posible evento que podamos tener de PlayStation. No sé si es un Steph of Play, un PlayStation Showcase o otra cosa, no lo sé. Bueno, ya estaremos atentos. Así que, pues nada, gente, os dejo por aquí toda la información. Comentadme vosotros qué opináis en la caja de comentarios. Y ahora sí. Nos vemos en próximos vídeos y directos. Gente, cuídense mucho. Chao, chao.